Hoy queremos hablarles sobre un tema muy importante y relevante en nuestros días, la seguridad informática. En un mundo cada vez más digitalizado y conectado, es crucial estar conscientes de los riesgos y amenazas que existen en el ciberespacio. La seguridad informática se refiere a la protección de la información y los sistemas electrónicos ante posibles ataques y vulnerabilidades. Esto incluye la protección de contraseñas, redes, dispositivos y datos personales. En la actualidad, los ciberataques son cada vez más preferidos y frecuentes. En 2020, la suplantación de sitios web para capturar datos personales, PISIN, tuvo un crecimiento del 372% comparado con el 2019 y se reportaron más de 32.000 noticias criminales ante la Fiscalía General de la Nación. Otro ataque es el Ransomuer Colombia. Es el tercer país del continente que más ataques ha recibido. Durante la primera mitad de 2022 indica que fueron más de 6.300 millones. Por eso es fundamental tomar medidas de precaución y proteger nuestra información. Esto significa utilizar contraseñas seguras, mantener nuestros dispositivos actualizados, evitar compartir información sensible en redes públicas y otras más que puede vulnerar tu seguridad. En Import System protegemos la seguridad de tu información a través de antivirus, y mejor aún, realizamos respaldos en la nube que garantiza que tus datos no se pierdan. Llámanos ahora y podemos agendar una cita. Si quieres recibir un video explicando más a fondo sobre este tema, escríbenos y con gusto te enviaremos un link con un video sobre todo este tema. Y no te olvides darle like si te gustó este video.